Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, atentos porque quedan 18 horas para que termine el evento de la gran cosecha. Este evento chicos ha sido muy fuerte porque ha sido complicado de conseguir, han pasado muchas cosas. Incluso han cambiado el juego por culpa de este evento, o sea, han cambiado los anuncios del juego. Bien, el caso, os quiero decir algo, ¿vale? Me falta poquito, entre comillas, porque me faltan 200 mazorcas, ¿vale? Para conseguir este cofre de aquí. Un último intento chicos, un último intento para mí para conseguir o 2000 llaves o esta arma que tanto quiero, que de verdad que la quiero muchísimo, no es coña, ¿eh? Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero que dejéis 200 likes y lo intento. Es decir, si dejáis 200 likes en este vídeo ahora mismo, todo el mundo para el vídeo y le da like, y yo lo veo y digo, joder macho, ¿qué hacéis? ¿vale? Entonces yo digo, venga va, y me esfuerzo y consigo las 200 mazorcas antes de las 18 horas. Este reto solo lo voy a hacer si llegamos a 200 likes, si no llegamos, no. Y a decirle a la gente, ¿por qué Enrique? ¿por qué Aldo igualmente? Sí, claro, claro. ¿Tú sabes lo que cuesta hacer esto? O sea, ¿tú sabes que tendría que estar jugando sin parar, sin jugar al Cyberpunk y sin jugar al Minecraft Dungeons todo el rato con los vídeos que estoy? Uy, qué nombre, que no. O sea, de hecho es un like cada mazorca, ahora que lo estoy pensando. 200 likes, 200 mazorcas son las que me faltan. Así que venga chicos, vamos a jugar de mientras, vamos a darle cañita y es que así, o sea, que ni de coña, vamos, que no lo hago si no es por algo, tío. Porque cuesta mucho chicos, de verdad. No hay anuncios, por lo tanto, no puedo darle con los anuncios, en plan, ¿sabéis? Si hubiera anuncios, hombre, si hubiera anuncios no haría falta ni los likes, la verdad, no os diría nada chicos. O sea, hombre, sí, os diría que me dierais like, que eso me gusta, joder, me ayuda mucho a mí y me siento que os gustan los vídeos y sigo grabando más, por supuesto. Pero no diría, hombre, si lo hago tal, no, 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 simplemente, bueno, si lo hacéis bien, ojalá, ¿sabéis? Ya está. Pero no, tío, si lo tengo que hacer yo esforzándome, le lo pido, o sea, que lo pido claramente. Pero bueno chicos, ¿qué estamos haciendo ahora mismo? Os estaréis preguntando, ¿por qué estás jugando en este mapa? Pues mira, te voy a decir por qué. Atento, 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 va a ocurrir una magia ahora. Ya está, salir. ¿Y vamos ganando? Es que ni siquiera me he fijado. Pero bueno, no pasa nada, ya tenemos la primera misión hecha. Vale, siguiente. Juega dos partidos a la piscina, venga, vamos para allá, o sea, dos partidos a la piscina, vamos a la piscina, o sea, tampoco te creas tú. Pero es una pregunta, chicos, ¿vamos a la piscina por equipos o vamos, joder, vamos a ir lucha a muerte? No voy a quedar en primera posición ni de coña, pero lo voy a intentar. El caso, chicos, es que quedan 18 horas para que este reto termine. Son 200 llaves, a mí me cuesta esto la vida y media. Puede que a vosotros no os cueste, o a algunos sí, por supuesto, mucha gente lo ha dicho. Que les cuesta muchísimo, vale. Me lo creo, la verdad, es cierto, o sea, es muy complicado. Pero, por eso digo que para mí es demasiado complicado, chicos. Yo lo intentaría, pero necesito una prueba de que me apoyáis en el vídeo y esa prueba serían 200 likes en serio. O sea, si no nada, tío. Si no, ni de coña. O sea, que en cuanto lleguen las horas, digo, a ver, ¿habéis llegado o no? Pues ya está. O sea, es que es mucho, chicos, es mucho. Y mira que yo quiero esa caja, porque la quiero. O sea, ¿cómo no voy a querer yo un intento de 200 llaves y de conseguir el arma de esta de los streamers o como se llame? ¿Cómo se llama, chicos? Era un arma que se llama, no sé qué, de streamer, que es la que yo quiero, la del... Creo que esa arma no es de MrBeast. Hostia, tío, ahora que lo estoy pensando, esa arma es de MrBeast, eh. O sea, creo que salió un arma en este videojuego de MrBeast y nosotros no nos dimos casi ni cuenta. O si no nos dimos cuenta, chicos. No lo sé. El caso es que la quiero. Esa arma la quiero. Hombre, quiero las 2000 llaves en realidad más, porque podríamos conseguir, más o menos, las armas que nos faltan, chicos. ¿Sabéis qué me refiero, no? Las armas del evento, que tanto quiero y que también me voy a quedar sin ella, por cierto. Pero bueno. Entonces, bueno, eso me refiero, que con un esfuerzo, chicos, lo puedo llegar a conseguir. Igualmente, aunque me deis 200 likes, va a ser muy complicado para mí, pero entonces sí que lo haré por vosotros. Pero si no, ni de coña, tío. Así que bueno, simplemente quería decir eso. Y ahora sí que sí, chicos, sigamos. ¿Por qué estoy haciendo estas misiones? Pues mira, hay unas misiones, chicos, que son misiones diarias en este videojuego, del pase de batalla, que si completas 40, creo, o 35, no me acuerdo cuántas eran, pues te dan un montonazo de gemas farmeables. Yo las quiero. O sea, cada temporada, chicos, intento conseguirla. Y lo he conseguido cada temporada. O sea, cada temporada yo me lo he currado y he conseguido mis 200 gemas y 400 monedas. O sea, aunque antes eran más. Pero bueno, eso es lo que he conseguido. Así que no querría yo bajar el nivel, ¿me entendéis? De intentarlo. O sea, a eso me refería. Así que bueno. Eso, por eso es una de estas misiones, chicos. Porque son misiones importantes. Serían como las de élite. También son muy importantes, por cierto. Pero bueno. Vale, paramos a este. Las de élite, chicos. También las tengo que hacer rápidamente. Os dije que quería hacerlo todo muy rápido, pero me cuesta, ¿eh? O sea, joder. Es que, tío. También se ha venido el Cyberpunk. Volver a pasármelo otra vez. Me lo pasé hace tres años. O cuando salió el juego. Y quería volver a jugarlo y a pasármelo. Y me estoy emocionando mucho. No creo que termine nunca. Pero bueno. Chicos. Ya tenemos una partida aquí. Mía, hemos quedado el último. Pero claramente. O sea, ¿qué paliza nos han metido todos? Cosa que es normal. Porque no juego yo a este. Una pregunta. Yo he jugado una partida en la piscina. Si yo juego otra, pero en otro modo de juego. ¿Esto contará? Para como que he jugado dos veces, ¿no, chicos? Claro, claro. No tiene nada que ver el modo de juego, ¿no? O me lo estoy inventando. Seguramente me lo estoy inventando. Vale. Acaba de... Bueno. Vamos a hacer pequeños cortes. Porque si no, no vais a ver nada más que una mierda. Es decir. Vais a ver solo unas partidas que ni siquiera las juego bien. Pero bueno. ¿Sabéis lo que me pasa, tío? Y esto ya lo sabéis todos. Cuando yo juego fuera de cámaras, juego muchísimo mejor, tío. Qué mal, ¿no, chicos? Estas cosas, ¿no? De que se juegue mejor fuera de cámaras. Hostia. ¿Puedo matar gente que está en los techos con esta arma? No creo, ¿no? Sí. Sí, creo. Bueno, pues la tengo equipada. Ya está. Me la dejo equipada todo el rato. Ya está. Es que es muchísimo mejor esta arma, tío. Que muchas armas de las que hay ahora mismo, ¿eh? Por ejemplo. Si yo ahora mismo hago así. Claro. Le doy a la peña atrás de la pared. O sea. ¿Sabéis lo único malo del arma? Y es que tiene poquita munición, tío. Para dar a la peña. O sea. Joder la granada esa. Joder. Vale. Pues eso. Lo que quería deciros, chicos. Espero que lleguemos, ¿vale? Aunque, bueno. Ahora que lo pienso. Dios. No sé. Yo si prefiero o no. La verdad es que, mira. Yo estoy todo contento. Porque no vamos a conseguirlo. Entonces no voy a tener que hacerlo. Joder. Lo peor de todo es que es cierto. O sea. Es decir. Que no estoy disimulando ni nada. Es que no quiero que lleguemos. O sea. Literalmente. O sea. Es que. Dios mío. No quiero que lleguemos. Tío. Joder. A que me arrepiento. Me cago en todo. Pero bueno. Da igual. Da igual. Da igual. Ya está dicho. O no sé. Lo que voy a hacer. Igual lo edito y todo. Si no estés escuchando esto. Mira. Enrique del futuro. Si estás editando esto. Y lo escuchas. Y no te apetece. Córtalo y ya está. O sea. No pasa nada. Y hago una nueva intro. Vale. Chicos. Vamos a darle. Vamos a darle cañita. Esta arma, chicos. Fuera de coñas. ¿Por qué esta arma es tan buena, tío? Es decir. Porque esta arma mata a través de las paredes. Incluso en el techo, creo yo. A ver. Si me encuentro alguien por arriba del techo. ¿Vosotros creéis que yo podría matarlo con esta arma? Es que yo creo que sí, ¿eh? Porque el arma no solo hace daño hacia delante. Sino que hace daño también hacia arriba, ¿no, chicos? A ver. ¿Veis? Ha heredado a alguien. ¿Había alguien en el tejado, chicos? Simplemente soy tonto. A ver. Es que no lo sé. Nunca se puede saber, ¿eh? Por cierto. Nos van ganando por mucho, ¿eh? Pero vale. O sea. A este ya no lo remontamos ni de coña. Pero bueno. Bueno, sí. Espérate un momento. Que igual lo remontamos. Voy a intentar utilizar esta arma, chicos. Esta arma es muy buena. Ah, por cierto. Una cosa muy importante. Yo cuando juego en solitario, ¿vale, chicos? Para hacer las misiones. O para hacer, en este caso, lo de las mazorcas. Yo juego con esta arma, ¿eh? Esta arma, chicos. No quiero deciros nada, ¿vale? Pero es Jesucristo. O sea, esta arma es muy buena, tío. Esta arma está muy chula, tío. Bueno, se lo voy a cortar seguramente también. ¿Sabéis que hay veces que he cortado cosas porque no podía decirlas? Desde que pasó lo de los anuncios de Pixel Gun. O sea, lo siento, tío. Pero hay veces que digo cosas que no las puedo contar. Porque es que si no, luego lo quitan, literalmente. Y si queréis, hacemos una prueba. Pero es que es la verdad. O sea, entonces ya no me fío. Ya, como ya no me fío, mejor para no estar haciendo el tonto. Ya no digo nada. Así que, bueno. Hay cositas que se pueden decir que ya no las voy a decir, chicos. F. Pero nada, son cosas, son tonterías. Tampoco os emocionáis, chicos. Que no es nada. No es nada malo. Simplemente, pues, cosas. A ver. Pero os juro que he cortado cosas a veces por eso, eh. Por no cagarla, tío. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo momento. Que he conseguido un montonazo de cosas. Y no las he canjeado. Vamos a canjearlas, chicos. Que igual nos dan una cajita, ¿vale? Tenemos las dos misiones diarias. Que esto es muy importante. Estoy a punto de que me den 250 por ello. Luego tenemos combate a muerte. Llega a primer puesto, tal y igual. Vale. Ya tendríamos la primera cajita. La desbloqueamos. Atentos, chicos. Quiero 150 llaves. Bueno. O 150 gemas. Vale. Bueno. Vale. O sea, prefiero la llave, la verdad. No voy a mentir, ¿vale? O sea, la prefiero muchísimo más. Pero, joder. Se nos da mal. Y la última cajita sería esta de aquí. La canjeamos. Y estamos a punto de conseguir más cosillas. Así que nada, chicos. Ah, por cierto. Si veis que me faltan misiones. Es que fuera de cámaras a lo mejor he hecho alguna misión. ¿Vale, chicos? Simplemente, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.